La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, atraladó ayer personalmente a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, la preocupación que existe en la ciudadanía de la zona de Río San Pedro por la emisión de partículas en la carga y descarga de graneles. Amaya planteó la posibilidad de hacer dicha operación bajo techo, tal y como marca la Directiva Europea. En el encuentro en el que estuvieron el primer teniente alcaldesa y responsable de urbanismo, Carlos Sarguero, y director de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Agustín Romero Gago, el organismo portuario expuso las mejoras medioambientales acometidas en los últimos meses en el entorno de la dársena de la cabezuela Puerto Real. Por otro lado, ambos organismos abordaron también los trabajos que se están llevando a cabo para dar solución definitiva a las actividades de integración del puerto en la ciudad en la zona de la puntilla del muelle, que esperan tener suerte en el primer trimestre de 2022.